Estamos aquí, Biblioteca Centro de Cantabria. A mí me gusta. Hola, buenos días. Ella es Marta. Yo Loreto. Loreto. Son especialmente educados y amables. Cuéntale lo que hicimos el año pasado. Organizamos un taller. Taller de muñecas. Esto es para celebrar el Día de Niñas. 13 de marzo. Niño también, pero niño no, mejor chicas. ¿Tú llevas kimono alguna vez? Sí, una vez, ¿no? Le contamos una exposición con una serie de muñecas que ya preparó para la ocasión. Y estaba guapísima. Sí. Esta es su novia. La novia de Marina. Según lleven el moño, es su estado civil, digamos. ¿Y echas algo de menos de Japón? Algo de Japón no, porque mi marido está aquí. Y también amigas, y tengo. Así no necesita.